Música Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música Me librarás del cazador, de la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios, en quien confiaré. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Música Caerán a mi lado mil, y a mi diestra caerán diez mil. Música Pasa a mi, no llegará. Porque he puesto mi amor en ti. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios, en quien confiaré. Yo diré, allá ven, esperanza mía y mi castillo. Mi Dios, en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. El Altísimo. El Altísimo. El Altísimo. El Altísimo. El Altísimo. Libera a Jesús, a tu pueblo. Libera a Jesús, a los hombres enfermos y mujeres, por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Liberanos, Jesús, de la influencia maligna. El Altísimo. Rompe las cadenas a través de esta alabanza. Los altísimo. Hola. Cuba por Todos juntos como tu pueblo, hoy queremos decirle, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la vida. Y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para jugar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Vamos a hacerlo fuerte Por el santo nombre de Jesús Padre, te pedimos que nos liberes Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera nuestra familia, libera nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la corrupción y los vicios Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la desgracia, de la pobreza De los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades Al nombre de Jesús toda rodilla se doble En el cielo y la tierra y los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo por su dulce nombre hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos que libres a los oprimidos Padre bueno muchos hombres y mujeres estamos oprimidos por los vistos por el resentimiento por el recuerdo de una amarga infancia por el abandono de un padre o de una madre Padre bueno por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo libéranos muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción, el pecado en la brujería, en los horóscopos en la huija, en el satanismo libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y la tierra y los abismos y toda lengua proclama que Jesús es el Señor amores y las higas del corazón en el cielo de un hombre como un hombre yapan diseases Jesús ten piedad de mí, Jesús sana mí, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí. Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Laven al Señor, levanten sus manos Está liberando el Señor Está liberando de esclavitud De resentimiento, de rencor Está liberando el Señor De falta de fe a mucha gente Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lucuria Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la ambición Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio Al nombre de Jesús, huye el espíritu de pereza espiritual El nombre de Jesús, unifica a las familias, santifica a los hijos Bendito sea el espíritu de la bendición y del odio Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Alaben al Señor Alaben al Señor, alaben al Señor fuertemente Hay aquí un hombre, un esposo muy apático, muy frío Muy duro de corazón El Señor está rompiendo esa roca con su nombre El Señor está quebrando ese corazón El Señor está sanando de un viejo Gloria a ti, bendito sea el Señor Alaben y bendigan al Señor Sigan de pie alabando al Señor Las lenguas más fuertes Hay una familia aquí donde los hermanos no se hablan Esos hermanos tienen mucho tiempo que no se hablan Sienten el deseo ahorita de hablarse esos hermanos El Señor rompe su resentimiento Más fuerte hagan su alabanza Más fuerte hagan su alabanza El Señor sana de la columna vertebral Por ir y amparará Jesús ten piedad de mi Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús ten piedad de mi Jesús sáname Jesús sálvame Jesús libérame Jesús sálvame 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 Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Bendito sea, Señor, alabado sea el Señor, a ti el honor y la gloria. Oh, dulce nombre de Jesús, oh, dulce nombre de Jesús, oh, dulce nombre de Jesús, ten compasión de tu pueblo, Señor, ten compasión de tu pueblo. El Señor le está regalando un trabajo a alguien que le está pidiendo un trabajo. El Señor está sanando de migraña, hay personas aquí que padecen mucho de migraña, el Señor las está sanando. El Señor les está sanando de sus pies, de esas manchas que tienen. El Señor les está sanando. Jesús, Jesús, ten piedad de mí, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí. Jesús, Jesús sáname, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús liberame, Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame, Jesús ten piedad de mí. Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libérame. Jesús ten piedad de mí Jesús sáname Jesús salva a mí Jesús libera a mí Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado El Señor sana y libera del corazón Como a cinco jóvenes que han sufrido mucho por decepción amorosa El Señor borra completamente esos malos recuerdos que les dejó esa persona Y quedan liberados totalmente para la gloria del Padre Sana de quistes en la matriz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sea el que rompa las cadenas del alcoholismo Señor libera a algunos hombres esclavos del alcoholismo Rezen este rosario nueve días Y quedarán completamente liberados de su alcoholismo En su alabanza más fuerte, más fuerte El Señor se está derramando El Señor está sanando Muchos de ustedes tienen ganas de llorar Y lloran Otros como siempre, el Señor los va a tumbar Dejenlos caer Irían para la iglesia 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 María, María, Jesús, 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 Siria, María, Siria, Escarraía. En nombre de Jesús, toda rodilla se dole, en el cielo y la tierra y los aviso. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Santo Dios, todos, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Líbranos Señor de todo mal, líbranos Señor de todo mal, líbranos Señor de todo mal. Jesús, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Dios, te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios, te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María 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 María, María, María Ave María purísima sin pecado concebidas María, 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 Ave María purísima sin pecado concebida. María, 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 Ave María purísima sin pecado concebida, María, amén. Amén, 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 amén. Todos. ¡Fuerte! Las manos. ¡Amén, Amén, Amén, Amén! ¡Más fuerte! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este rosario de liberación que acabamos de rezar, apréndanselo. El Señor está liberando mucho con él. Lo pueden aplicar por otras personas. En lugar de decir Jesús, ten piedad de mí, pueden decir el nombre de la persona por la que la quieren liberar. Tengo un testimonio de una señora que me contó que su esposo era muy alcohólico y era muy borracho. Le dije, mire, reze de nueve días el rosario de liberación, siéntense. Padre, pero no lo puedo tocar, dice, porque me pega. Pues cuando él llega borracho, le dije, déjelo que se duerma. Y ya que esté dormido, usted pone su manita desde acá y le reza el rosario de liberación. Dice que se lo rezó una sola vez y que el hombre ahora ya no toma. Así es que ustedes tengan fe. Gracias.